¡Nuestra zona de lavamiento! ¡Lobre parado! Mejor no me lo mandes, Krizen. Me lo pongo me lo mando. ¡Dios! ¡Es patinado por el tejo! ¿Lol? Eres un... Eres... Eres... Eres un titán. No sé ni cómo te llamas. Por favor, F por el señor. Aquí uno que se ha abierto la cabeza y la cadera, se ha partido por la mitad. Un fantullo, Sargento. ¡Ahora te firmo el pecho! Primero el tobillo. Elevado a menos 1. O sea, es que de repente se ha oído el tío como por decir... ¡Shh! ¡Aaah! Tenemos casi para armas. Oye, esos enemigos dan gusto, tío. ¡Nope! Tenemos para armas. Una tienda. No me digas más. Enfrente. Eh, ¿no? ¡Al fondo del bonjar! Tercera que a nuestra zona es donde estamos nosotros. Perdón, no he dicho nada. ¿Al fondo? La única que está al fondo del bonjar, eh. Cuidadito. Pues qué remedio. Porque el tren ha pasado por ahí, se han noteado. Una aplacación. Trabajo a placa. Yo me apaño con las que van, que van, con las que llevo. ¿Quién es un ninja aquí? Por si alguien lo quiere. ¿Quién necesita esto? Lleva uno. Pues esa caja traca viene bien. Pues yo iniciaba ya el avanzadini a tope, eh. Eso estamos haciendo. A mí, mira, ya han tirado un cohete ahí atrás. Pues mira, que atento. Mira, que muy cuidado. Mira, una de estas moradas. Un fusil de asalto. Escuchas disparos enfrente. Sí, pero no salen en el minimapa. Si se escuchan enfrente y no salen en el minimapa... Como si no hubiera nadie. Eh, captúralo. Lo tienes ahí al lado, bro. ¡Hurágano! Caja de balas. Tienes el satélite ahí al lado. ¡La capturo! ¿Qué coño es? Una stoner con mira. Va muy bien. Ay, qué cosa más bonita. Voy a por la caja. ¿La stoner con mira? ¿La putz? Sí. Tenemos un punto de enlace. Vale, va a caer aquí el saqueta. ¡Para tu susto! ¡Ven, mi amor! ¡Enmenazado, eh! ¡Abatido! ¡Abatido, abatido, señor! ¡No la... ¡La tiro! Un friki solitario aquí, mía mía. Hostia, qué susto más tonto. Iba yo tan tranquilo mirando al satélite y de repente me encontré de frente al pagoete. No, a mí me ha sorprendido cuando te empezó a disparar. Eh, pues mirad cómo está esto, eh. Vamos a la tienda. Pero es que... Pero es que luego dejo de dispararle y casi me atropella el meteorito. No, no, a mí me ha explotado detrás y me ha roto dos placas, eh. Lo que estaba haciendo de coña casi me mata de verdad. Anda, que si os llega a matar y os remata ese... No, no remata, no remata. O sea, ya lo probamos. O sea, el otro día pare yo uno con el pecho. No te remata. No, pero que te remata el tío. Ah, bueno. Esto habría sido bonito. Pues yo ya tengo revivir. Compro armas, que tengo 20.000 pavos. Compro un mapa luego. Tenemos para comprar los terníper si queremos, eh. Hostia, vaya mezcla que tengo aquí de armamentos, tú. No, el hotel, ¿no? Por aquí. Yo es que solo llamo hotel, perdón, moro. Adificio alto. Tenéis ahí una pasta de enencial, eh. Si queréis compramos ya los francos y vamos para allá. Yo creo que sí, ¿no? Toma, pasta. Venga, franco, pasta. Ah, así vamos a topes. Que quedan cuatro minutos para que caiga, la mía. ¿Me podéis sacar algún arma que no sea la kilo? Yo quiero coger el franco. Es que si no, no podemos coger francotirador. Ya no, no estoy liado. No, tú tienes un francotirador, ¿no? Si sacas tú otro francotirador, Crono, yo te saco un arma. Ah, su Dios. Ya de acuerdo, ya de acuerdo. Para la siguiente, si podéis, tío. Es más que nada para subir. ¿Qué tipo de arma te gusta? Toma, te saco. Toma, te saco el XM4 este. ¿Dónde has dejado el francotirador, o no? No, 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 pero no lo tiras. Pero, tomo, te dejo mi. Pues, con el tío que no salió. Hostia, pero tienes el lento. Bueno. Da igual, toma, toma, cátelo. Cátelo, esto, franco. Cátelo. Cátelo. Me llevo el lanzacuete y ya está. Debería cambiar ese franco, bro. Vámonos, anda. Vamos para allá, para la zona. Debería cambiar ese franco. Los accesorios. Yo es que lo noto muy lento. Y aparte con la retícula. Estoy acostumbrado al mío, que no tiene retícula negra. Y se ve por los lados. Ya me espera, que caiga la otra caja y luego cojo el mío. Pero tú vas con HDR también, ¿no? O vas con la escala. No, luego lo cojo, luego lo cojo, luego lo cojo. Que campe que tenga solo. Voy, voy. Esto está sin lotear, ¿eh? Lo podemos terminar de lotear y nos vamos con toda la pasta para adelante. ¿Qué arma que me has dado? ¿Qué? ¿Una M4 de estas? Sí, es una M4 de estas, sí. Está guapa, ¿no? Un dispara a rayos. Bueno, está guapísimo. Yo quiero esta. ¿Pero la otra mata bien o qué? Sí, sí. Coño, si no, no te la saco, joder. Te he buscado la que fuera más fácil de controlar. De todas las que tenía. Vale, vale, vale. Y que no me alterara a mí el fantasma, porque te podía haber sacado otra, pero... No, vale. Yo estoy sin fantasma, como no. Oh, mira, están reviviendo por ahí. ¡Apanto! Allí en mi tienda, se están reviviendo en el Super Store. Sí, sí. No, sí, en plan, mejor. Vamos, camper, que te descuelgas. Bueno. Yo de todas maneras, no, yo de todas maneras he comprado un nuevo AWP y la voy a tirar por aquí, eh, para no le llevemos un sustito. Ah, yo llevo otro. Tenemos gente delante. En bomberos y yendo para las casas de las que vamos nosotros. Son dos. ¿Se pelean? Sí, pero no sale. Será de los homepages estos, a ver si sale. Creo que va a salir. ¡Sale, sale, sale! Fácil placar. Uno en la planta baja, en las casas de las que vamos, eh. Uno y mi, 30 segundos para la misión. ¡Joder! La otra, la otra. Le he oído abrir puertas, eh. Ah, la otra agua. Autorizado, chicos. Está subiendo para que el lado... Sí, le he tirado, por el otro lado. Le he tirado un racimo para que no suba. Perfecto. Subiendo. Cuidado que por abajo se puede conectar. No, pero está arriba. Me lo marca arriba, eh. Muerto, equipo. Oh, y tiene dos Claymore. Las pongo aquí las dos. Así que esta escalera está minada. Falta la otra. Si alguien tiene minas, que mine la otra. Super, es pobre. Tenemos una compra gratis aquí. No, el sniper en el Super Storm. No, coño. Y la corona, mira, está en el suelo. ¿La matamos o qué? No. ¿Eh? ¿Cómo que si la matamos? Una corona, claro, da dinero. Pero lo ha batido a otro. Bueno, pero el dinero lo ha dado a nosotros. Ah, eso no lo ha salido. Veis toda la gente aquí en el Super. ¿Creéis que me podéis cubrir para que yo vaya por el sniper? No, pero... ¡Otra cosa, toma! No, está correcto. No, pero aquí... ¡Firga arriba! ¡Toy en ellos! ¡Mario! ¡Bien! Tienen que levantarle. ¡Atención! UAV sin combustible. Volvemos para remodelos. Aquí hay el rematado. Está de arriba. ¡Los Lobis! Controla el demorado. Tienen que ir a levantarlo. No tiene que revivir. Vale, tengo mi sniper, me repliego, están todos en la planta baja Se han reventado pero bien ahí, creo que va a salir uno por la caja ahora después Está pegado ahí detrás de la pared Vuelvo, mira tengo mi sniper Puta madre Tenéis la compra gratis de abajo, habéis comprado todos Yo compré y lo he gastado ya, los dos subes para poder ir Tenemos mucho dinero, o sea que hay que comprar cajas de balas, es el momento, ahora que no hay nadie Ahí sale uno Lleva una, al suelo Bueno Corona en bomberos Voy a tirar, atento La corona no se pira Aquí tenéis caja chicos, voy a por otra Recibido Me disparan de algún lado, no sé de dónde, vale, de allí de morado Por morado, vale chico ¿Visto el tipo? Sí Un lechugo Ha batido Vale, no tengo tiros, tendrán que ir a revivirle No Atención, ataque aéreo de precisión aliado en camino Venga, te quedamos pasta, no hacemos para gastar fuerza Cierro puerta abajo Se ha tirado, se ha tirado Eh, cayendo uno ahí Ha batido otra vez Superstore Avanzo Sin placas Ha batido Vale, dispara de ahí, de esa caja naranja Le van a revivir, tío, no se ha muerto con la caída el tío Sí, ha ido a revivirle Sí, mi racimo se abugea No sé de dónde, en Pekín No gastéis los ataques, no gastéis los ataques, no me hace falta Pues abugea Sí, me da Pero es mierda de racimo, loco Claro, aeropuerto arriba, uno solo Se le reviven, son tres mínimos Pero si es que no aprendes o qué Vamos a jugar el juego a ver quién es el tonto que asoma la cabeza Venga Eh, chicos, mira, gente allí en azul Los del aeropuerto Los del aeropuerto nos disparan Ha batido uno que iba a tirar ataque aéreo Dos abatidos Hay dos abatidos en lo alto del aeropuerto ahora mismo La tirolina esquina derecha Vale Uno en azul Va a cruzar uno por ahí abajo o va a revivir Está dentro del restaurante, eh Vale El otro en azul Salen Los del aeropuerto siguen, eh Ha batido un aeropuerto Se lo remato Cruzado uno, cruzado uno Entra dentro, otro sigue también Cerca de la marca roja Ha batido otro aeropuerto La próxima ya Le va a un ataque Sí, es que Si abatimos otra vez a dos aeropuertos Va a un ataque Sí, para que dejen de hacer los pesados, eh Que si no los hubiera gastado antes Cuidado aquí abajo En gasolinera, sin placas o no Otro ha ido azul Por detrás Aeropuerto, vuelve a apuntar Pero al mismo tiempo se van corriendo los del aeropuerto, eh Ah, les han tirado un ataque Pues los otros les han hecho la vendida completa, eh Se tira Ahí detrás, ahí detrás, mira, ahí detrás Yendo aeropuerto Sí, es que no marca, no marca la mierda de fuego, tío Marca un coche de ahí por ahí Eso es que no está apuntando algo Que no marca, bro Es que... Ah, chico Pero que pillan los coches que hay por ahí, por medio En vez de poner a marca, pues pillan coche Y ponen a marcar el coche Han por ahí en medio Han hecho satélite Han hecho satélite, sí Pues van a tener que ir a por él, eh Vamos a darlo Ahí va, ahí va uno Su mando Es dos, satélite Se lo remato Hay otro ahí en la base Lleva una Arriba en el puente Abatido puente He matado puente Así me gusta, atento Yo me he dado la vuelta al momento Ahí Otro equipo, otro equipo Cuando me noté los peras puede aparecerse un sargent Hostias, perdón Eso les pasa por mirones Otro ahí a la izquierda Han comprado uno Que va a caer por ahí En el autobús En posición naranja Naranja azul Dentro del autobús ¿Lo veis detrás del autobús? Dentro del autobús El otro ahí a la izquierda también Para caerista Vale Me ha disparado bien A batido el de morao Que apunta, va Azul, azul En azul, chico, azul Cuidado Así es el azul Aquí tenemos dos minas igual, eh La ha tirado a la derecha, eh De todas maneras, en las caleras en las que estoy yo hay un par de minas Uno en el baño de morao Chico, me quedan cinco balas Creo que voy a bajar por otra caja de algo Si hay balas ahí, ¿no? No, la hemos ido cogiendo Bajo por otra caja Yo tengo una de todas formas Pues vamos a revisar que no hay nadie por aquí Puede haber gente fácilmente, eh En gemelas hay paracaidistas Lleva otra No la he podido rematar Se ha muerto Se ha muerto Se ha muerto Le llega a dar Bien, bien, con esto Tengo la caja de armamento, seguro En estoraje se acaban de revivir, eh Están capturando bomberos En bomberos capturan y viene un equipo, eh Contacto Eh, informe que me he perdido Pero... Atento al cierre, estamos fuera Nos apuntan de morao Nos disparan de morao Abatido, morao Yo morao no veo marca Han comprado aquí en la tienda de... Han comprado en estoraje, ¿no? Y yo acá, suena como... Si Podría ser un humo, ¿no? Están aquí, no, 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 que están aquí Están aquí, son cuatro Ya, igual que nosotros Ya están con los ataques Hacia camper, hacia camper Por el hangar grande Por el hangar grande Estoy fallando yo hoy Toma la puta Abatido uno En azul Sí, se están grabando por allí, eh Por detrás del cementerio Están reviviendo Sin placa, eh Ocao Oye, ¿un ataque por allí por medio o...? No, habría que irse, eh Nos van a acabar pillando por la izquierda Vámonos Sigan por ahí ¿Dónde queréis ir? En gemelas hay gente Avanzo, avanzo UOV enemigo encima Ahí, campo al azul Avanzo Y aquí en el edificio del lado tenemos gente también, eh ¿Cuál? ¿Un combo? Un rojo, sí Tira banco, ¿no? Sí Tenemos un problema, gordo, eh Abatido unos gemelas La verdad es que en gasolinera tendréis munición, eh Pa' reponer ahora Remata uno en gemela Izquierda Hay tres más ¿No tenía que venir gente, gordo? Los de abajo Se han abierto la montaña Vamos con camper La caja de munición Por eso Podemos intentar pillar aquí un tejado de estos, eh ¿Por qué hubiera caído gente? Podríamos haber mirado falsos, ahí Se pegan aquí a la derecha, eh La fábrica, el tejado ¿No se me ocurre otra cosa? O la fábrica o aguantan en este edificio desde aquí Nos van haciendo tiro de gemelas, pero A ver cómo cierras No, no, de la fábrica apuntan De la fábrica apuntan Arriba en el tejado Perdón Hostia, pues hay que ir para fábrica Hay que ir para fábrica Cuidado que apuntaban del alto de la fábrica hace un momento, eh Se están tirando abajo ya Se van a comprar, eh Cuidado con los de azul Tenemos gente detrás Y gente aquí en naranja Sí, 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 lo sé ¿Un avanti estonso o qué? Está subiendo por el... Por derecha también he visto uno al fondo Nos han cogido el coche de atrás de la gasolinera, eh ¿Viene? Vale, eh... ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos en este edificio o...? ¿Campers ha subido ahí por las tuberías arriba, cabrón? Vamos para allá ¿Por dónde? Por aquí, por fuera Están disparando los del tejado arriba, eh Vamos por aquí, por esta aquí Que no nos vean He aturdido ahí uno de cien de tiros llenos No se puede subir por ahí Hay gente que te trajo la tierra a tu, Camper Aquí abajo, pedo Un abatido Vale, tengo un... Tengo un ninja, les voy a intentar ir por ahí... No, que tengo... Tengo un aquí dentro ¿Qué hace este mierda aquí? Hijo de puta ¿Dónde? Dentro Hay un escondido cubriendo abajo De otro equipo Otro batido Abajo, eh Un tío justo debajo de él Un tío justo debajo de él Te va uno por detrás, Camper Te lo he dejado sin plan Crono, tenéis tienda abajo, eh Tenéis una tienda ahí donde me podéis comprar ahí abajo Pega vosotros Tengo un tío justo aquí debajo Si viene alguien conmigo, eh ¿Dónde está el tío? Abajo de todo, abajo de todo, abajo de todo Ahí lo ves, Argeto Ahí, en el camión ¡Cortacto! Coño, que tengo las mujeres delante y no lo veo Crono, da la vuelta por detrás Da la vuelta por detrás Intenta llegar a la tienda Es que ahí estás muy exposo, Argeto No, no, no No, no, no Tío Va fuera de la tienda, ¿no? ¿Le pongo placa? Revive, revive, que no No, no, deja mirar y revive Revive, que eso Que te van a venir por ahí por detrás Ahora voy a caer yo abajo contigo Vale, me vas a ir tú O tenéis armas arriba en el tejado, ¿no? Si quedáis aquí conmigo me levantes Y a todas por la arma Un tío aquí abajo No sé si puedo caer contigo, ¿eh? Lo voy a intentar Me están disparando, me están disparando Intenta llegar para mí No, me dan No te puedo abrir aquí No, de aquí no puedo pasar Te van a reventar Muévete rápido, baja al tejado, ¿eh? Ataca aéreo Ataca aéreo Conmigo Ataca aéreo Conmigo Vale, cuidado Que no suban por la escalera Ni por la tirolina No sé si puedo subir Tengo gente aquí Pues está subiendo aquí dentro Está subiendo aquí en la torre Uno batido Hay otro más Ha subido otro, ¿eh? Ha subido uno Equipo, buena Bien visto ahí Vale, me disparo Gente por aquí Por aquí Por aquí Tengo una caja de bala, ¿eh? Atento No compran la tienda No entiendas Tira una caja de bala aquí, chicos Reponéis De placas no tenemos Yo de placas no Una caída Si tuviera una puta arma decente Sin placas, conmigo Sin placas otro y el fondo Vale, el nuestro tejado se queda adentro Recibido Tengo gente debajo aquí, ¿eh? No puedo No puedo No puedo Aquí, aquí Que no nos suban por la escalera, ¿eh? No te has sube el campo No te has sube que está otro equipo Eso, eso, eso Todos son los que estaban conmigo abajo Cuidado, cuidado Cuidado en el tejado Tejado enfrente Te lo he dicho Comper Ya, ya, ya En placas, ¿vale? ¿La han matado? ¡Pua! ¡Vamos! Vale, yo he pillado un ataque de un muerto ahora para después, ¿eh? Vale, pero faltan varios equipos, ¿eh? Yo también Pues usted quítalo Que estamos al final Espérate a ver el cierre ¿Se os tira ya? Tira, se lia Tira, se lia Se muevan Tira, tira, tira Tira, tira A la derecha A la derecha A la derecha A la izquierda A la izquierda A la izquierda A la izquierda Por ahí Se nos queda dentro Este es a nosotros, ¿eh? Sí, sí, sí No hemos cacho dentro Tres equipos Tres personas Vale, un equipo Vale, estarán por dentro Tienen que salir Sigo, sigo, sigo Vale, buena Falta uno ¿El otro? Nos falta uno No sabemos dónde está Puede estar por los túneles interiores Tose Está toseando Pues buena, ahí va Buenísima Cuarto Cuarto ¡Vamos! 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 No, 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 no. Pero no, no, no lo habían matado o algo. No, no, no lo habían estado vivo al final. Ha habido tanta locura ahí que en un momento me ha parecido que no estaba. Ojo güey. Están tocando unas partitas tensas, eh. Hostia.